Este es el perfil de quien será el nuevo presidente del Congreso. Una reforma política que tenemos que sacar adelante y ese va a ser mi mayor reto. Les tenemos donde estarán ubicadas en las bancadas en el recinto del Senado. Que todos del mismo partido queden unidos unos con otros, que haya continuidad. En un lugar estratégico del Capitolio se acondiciona la oficina del expresidente y hoy senador electo Álvaro Uribe Vélez. Hay comentarios que va a ser en la oficina del Senado Roy, pero son comentarios. La reforma a la salud será una prioridad para el nuevo Congreso. Los conservadores buscan que la salud sea un derecho y no un negocio. Buscar cómo ampliar cobertura y calidad del servicio. Senado estudiará presupuesto nacional del próximo año que prevé dejar igual los recursos para defensa, pero incrementará los de educación. Si queremos tener igualdad, tenemos que tener educación. Entonces no es que la seguridad haya reducido, sino que se aumentó la educación. El Congreso ayudará a acelerar la locomotora minera y hará control político para evitar que la minería dañe el medio ambiente. Que se legisle, se regule y de esa manera se le dé cumplimiento. Persiste el grave flagelo de la inseguridad en el puerto de Buenaventura. Hoy ya estamos empezando a reaccionar, a darnos cuenta que este territorio es de paz. Les tenemos la respuesta de nuestros televidentes a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Y en Para Contar Espere, el balance de esta legislatura que termina y el corre-corre del expresidente Uribe en el Senado con los exámenes médicos. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Comenzamos. Tras un acuerdo interno, la bancada del partido de la U escogió al senador barranquillero José David Nami como el nuevo presidente del Congreso. Se espera que el próximo 20 de julio la plenaria lo ratifique en propiedad. Y Carlos Higuita tiene más detalles. Hola, pues el reto para el senador José David Nami, quien se sentará a presidir el nuevo Congreso de la República, será impulsar las grandes reformas que necesita el país, darle garantías a la oposición y ser un co-equipero en la búsqueda de la paz en conjunto con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. José David Nami Cardoso es un administrador de empresas barranquillero de 45 años de edad, padre de tres hijos. Fue elegido por primera vez como senador de la República en el año 2006 y a partir del 20 de julio tomará las riendas del nuevo Congreso. No nos podemos dar el lujo los congresistas de fallarle al país. Hay unas reformas a la salud, a la educación, una reforma política que tenemos que sacar adelante y ese va a ser mi mayor reto. Anunció que será un aliado incondicional del gobierno en la búsqueda de la paz y el compromiso de legislar para el posconflicto. A medida que vayan avanzando los acuerdos en La Habana-Cuba van a venir proyectos de ley para el posconflicto, así que se nos va a poner la agenda un poco pesada, complicada. Dijo que la oposición tendrá todas las garantías para el debate. Mientras estemos en la ley quinta, todo está perfecto. El que se me mueva un centímetro de la ley quinta, inmediatamente la comienzo a aplicar. El senador José David Námez sostuvo que su designación como el virtual nuevo presidente del Congreso es un triunfo para la Costa Caribe. A continuación, las reacciones de los congresistas sobre la elección del senador José David Námez y los temas fundamentales que se deben sacar adelante en esta legislatura que está por empezar. Para los senadores de la U, la postulación a la presidencia del Senado de José David Námez responde a los retos que tendrá la corporación en la nueva legislatura. Ayuda a dar garantías sobre todo a la oposición que va a haber, que va a haber una oposición muy inteligente, muy disciplinada. Imponer el orden, la ley quinta, con respeto y con participación de todos y segundo, obviamente una agenda legislativa que va a ser dinámica. La composición del próximo Senado prevé álgidos debate, sobre todo en temas relacionados con la consolidación de la paz. Este año va a ser fundamental para el país y va a aumentar el rating del Congreso y que la gente realmente entienda para qué es el Congreso. Para la bancada de la U, la elección de Námez reconoce la importancia de la costa nortecolombiana para el gobierno nacional. Es un gesto que el Partido de Unidad Nacional tiene con toda la costa atlántica, donde obtuvimos una votación arrolladora para el partido. Estando José David Námez como presidente del Congreso, siendo costeño, el presidente de la República va a mirar un poco más a lo que miró en estos cuatro años para que la costa caribe colombiana siga en el desarrollo que viene en estos últimos años de presidente Juan Manuel Santos. Cargados de propuestas y grandes expectativas se encuentran los militantes del partido del expresidente Álvaro Uribe, el Centro Democrático. Tatiana Moreno habló con ellos sobre sus propuestas y preparativos para asumir la labor legislativa. Los senadores del Centro Democrático aseguraron que tienen el acelerador a fondo desde que terminaron las elecciones, para trabajar en las leyes y reformas en pro de los colombianos. El tema de la reforma al reglamento del Congreso, ¿por qué se pierde tanto tiempo? ¿Por qué hay tanta declaratoria de inexequibilidad? No es porque los congresistas sean perezosos o brutos o porque no tuvieron juicio o cuidado, es que el reglamento es una trampa contra la legislación. Reforma educativa, reforma a la salud, reforma a la justicia, reforma electoral. La bancada del Centro Democrático será un nuevo partido de oposición al gobierno, por eso los debates de control político no se harán esperar. Vamos a citar de entrada muchos debates de control político, en particular por ejemplo sobre el tema de la paz, el proceso de paz no ha tenido la suficiente transparencia frente al país. Nosotros hemos dicho que vamos a hacer oposición alternativa, lo que significa que no solamente vamos a decirle no a las propuestas que nos parezcan inconvenientes del gobierno, sino que le vamos a presentar al país lo que consideraríamos una solución real. Gran expectativa hay entre los integrantes de esta colectividad, muchos de ellos por primera vez ocuparán un cargo legislativo. Creo que parte de lo que uno tiene que promover en la ciudadanía es el ensayo-error, así que seguramente me equivocaré, ofreceré disculpas de rigor, pero parte fundamental de este aprendizaje es hacerlo uno solo, sin dejarse llevar tanto por esos esquemas. Tengo todo el entusiasmo para contribuir precisamente en que las decisiones que se tomen en el Congreso de la República sean las que más convengan. La meta de quienes fueron elegidos por el Centro Democrático es recuperar la confianza de los colombianos en el legislativo. Andrés García Zucardi es el senador más joven que llega al Congreso. Él estuvo recorriendo los pasillos y recintos del Senado. Lo acompañamos unos minutos para conocer qué piensa sobre el reto que debe encarar en los próximos días. Para el joven senador son varias las expectativas y sensaciones de llegar por primera vez a la corporación. Contar con este honor, contar con esta gran responsabilidad de representar a todas esas personas que creen en mí y que votaron por mí, y sobre todo defender esos ideales en los que creo. Su experiencia de vida la ha construido también en el exterior. He tenido la oportunidad de vivir en otra cultura que yo admiro muchísimo. Realmente admiro la cultura alemana, su disciplina sobre todo. Y volver a vivir a Colombia con esos valores, con esos principios, ha sido realmente bueno a la hora de mi vida profesional en todo aspecto. Como senador se encontrará con otros congresistas de larga experiencia. Para mí es una gran oportunidad sobre todo para aportar al Congreso de la República desde mi perspectiva, la perspectiva de una persona joven, una persona que le gusta pensar diferente, una persona creativa. Y también es una gran oportunidad de aprendizaje para aprender de estas personas que son eminencias en el país, estas personas que son parte de la historia del país y juntos construir. Recalca que pese a su juventud llega con ideas y propuestas propias. Puedo decir que con 31 años de vida cuento con una determinación importante, con una perspectiva importante, con una experiencia de vida importante para decidir sobre temas de índole nacional. Andrés García Zucardi espera que su experiencia en el Congreso ayude a mejorar las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables del país. El Congreso de la República se engalanará el próximo 20 de julio para recibir a los legisladores que estarán durante el periodo 2014-2018. En NS Noticias les contamos cómo se realizará el protocolo e instalación del nuevo Congreso. Desde la Casa de Nariño saldrá el presidente Juan Manuel Santos, acompañado por su familia, la cúpula militar, miembros de su gabinete, el vicepresidente y una delegación protocolaria del Congreso. Pasará por la Plaza de Armas para ingresar por esta, la Plaza Núñez, al Salón Elíptico, donde instalará el nuevo Congreso que legislará a partir del 20 de julio del 2014 a 2018. Hablará el señor presidente de la República e instalará las sesiones y luego hablará el vicepresidente del Congreso, en este caso el doctor Hernán Penagos, para dar así por instaladas y ya se sesionará cada uno en sus respectivas cámaras. El Salón Elíptico, donde se instalará el nuevo Congreso, estará adecuado para recibir a los parlamentarios. Solamente ingresarán al Salón Elíptico los congresistas, la delegación que acompaña el presidente de la República, los cinco presidentes de las Cortes, el fiscal, procurador, contralor, defensor del pueblo y los expresidentes de la República. Para los acompañantes y familiares de los senadores y representantes, se han dispuesto espacios especiales desde donde podrán ver toda la instalación del Congreso. La seguridad del Congreso y sus alrededores estará a cargo de la Policía Metropolitana, la Guardia Presidencial, la Policía del Congreso y el Ejército Nacional. La distribución de los senadores por bancadas en el recinto de la plenaria aún no está definida. Se espera que el Consejo Nacional Electoral entregue el consolidado final para proceder con dicho protocolo. Para Gregorio Elhack, secretario general del Senado, la ubicación de las curules por partido tiene que hacerse según la norma. La ley de bancadas ordena que el acomodo en las bancas, en los asientos, dentro del recinto de la plenaria del Senado, se haga de manera que todos queden compactos, en un solo bloque, unidos, no podemos dejarlos desagregados. Sostuvo que los actuales partidos con presencia en el Senado conservarían su ubicación. Los partidos nuevos tendrán que ser ubicados de acuerdo a la ley de bancadas. El partido liberal en un bloque compacto, el partido conservador también, o sea que todos del mismo partido queden unidos unos con otros, que haya continuidad. Los de la U también están en otro bloque, el polo y así. En ese mismo esquema es que hay que acomodar los nuevos. En ese orden de ideas, esta sería la posible ubicación de los 10 partidos políticos en la plenaria del Senado. La presencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el Congreso, esta vez como senador de la República, puso en serios aprietos a los encargados de su logística. Hasta el momento es un misterio en dónde quedará finalmente su oficina. Por razones de seguridad, el expresidente Álvaro Uribe estaría ubicado en el tercer piso del Capitolio Nacional. Así las cosas, este sería el recorrido que tendría que hacer el hoy senador antioqueño. Hay comentarios que iba a hacer en la oficina del Senado Roy, pero son comentarios, pero nada fijo. Todo parece indicar que el nuevo jefe de la oposición ocuparía la oficina que hoy tiene asignada el Senado Roy Barreras y desde el Centro Democrático así lo confirmaron. Hasta ahora la información que yo tengo es que es la oficina que hoy ocupa el Senado Roy Barreras. Ese fue el compromiso que asumió el Senador Roy Barreras. La posible nueva oficina del Senado Uribe cuenta con dos salas con personal de la Unidad de Trabajo Legislativo y una tercera sala en donde estaría ubicado el exmandatario. Lo cierto es que nadie en el Congreso se quiere perder los debates que se avecinan. Yo llevo 22 años en el Congreso y hasta este momento es la primera vez que van a haber unos debates creo que de alquilar balcón porque hay bastantes políticos de vieja data aquí. Estuvimos en el puerto de Buenaventura donde le preguntamos a sus habitantes qué le piden al nuevo Congreso. En NS Noticias la gente dice. Le preguntamos a los habitantes de Buenaventura qué le piden al nuevo Congreso. Estas fueron sus respuestas. Le pido a los nuevos congresistas que así como vienen a buscar votos a Buenaventura también lo apoyen. De que cumplan sus funciones y hagan su trabajo bien cumpliéndole al país. Se haga un plan, se apruebe un plan estratégico para el desarrollo integral del litoral pacífico. Que Buenaventura es como la cenicienta para todo el mundo y al senador igual con los congresistas ya que Buenaventura que miren con ojos fuertes y firmes a Buenaventura. El cambio del mismo modelo económico, trabajar por el tema de los derechos humanos. Una de las prioridades del Congreso de la República será acelerar la locomotora minera que debe estar en armonía con el medio ambiente. Así lo aseguró el senador Guillermo García Realpe para quien los debates de control político en este campo serán fundamentales. Nosotros vamos a hacer mucho control, seguiremos siendo control de la locomotora legal por supuesto y la ilegal reclamar la confrontación total vía de los instrumentos legales. La senadora Maritza Martínez manifestó que desde la Comisión Quinta seguirá atenta a lo que ocurra con esta locomotora. Nuestro empeño siempre ha sido que se legisle, se regule y de esa manera se le dé cumplimiento para que nadie tenga una crítica tan fuerte. La tarea del Congreso será fomentar este sector, pero priorizando el control ambiental. La educación sigue siendo la prioridad del Gobierno Nacional, por eso en el presupuesto que será aprobado por el Congreso, este rubro tendrá un aumento significativo. Por primera vez el sector defensa no será el que reciba mayores recursos del presupuesto general de la Nación. A partir del año 2015 la educación será prioritaria. La educación pasará de recibir 27.3 billones de pesos a 28.4 billones de pesos, mientras que la seguridad que hasta hoy recibía 27.9 billones de pesos recibirá 27.7 billones de pesos. Los senadores destacaron este incremento en el sector educativo que contribuye a la construcción de la paz y a una etapa del posconflicto. Aplaudimos esa decisión de que el presupuesto tenga un buen respaldo fiscal para los temas de educación, pero eso sí, siempre llevándolo a la educación con calidad, a la educación gratuita para los colombianos que no tengan cómo acceder a ella. Que si queremos tener igualdad tenemos que tener educación, entonces no es que la seguridad haya reducido, sino que se aumentó la educación y ese es un buen mensaje para Colombia. El proyecto de presupuesto general de la Nación que presentará el Gobierno ante el Congreso será de 167 billones de pesos. El senador electo Juan Diego Gómez aseguró que el Partido Conservador estará atento a continuar el debate de la reforma a la salud en el que se debe priorizar la atención a los ciudadanos. El senador conservador Juan Diego Gómez aseguró que la reforma a la salud debe ser una prioridad al inicio de esta legislatura. Que mejore la situación de los usuarios y buscar cómo ampliar cobertura y calidad en ese servicio. Anticipó que el Partido Conservador ya se encuentra trabajando en esta iniciativa, en la que la salud debe ser tratada como un derecho y no como un negocio. Quitar el factor económico exclusivamente de la prestación del servicio. La intermediación, como viene el proyecto del Gobierno revisar específicamente la intermediación. Teniendo en cuenta que este tema quedó inconcluso, el senador anticipa que su trámite reiniciará en este periodo que comienza. Aspiramos que en ese periodo se puedan hacer las grandes reformas que se requieren, no solo en ese tema de la salud, sino otros temas que se tendrán que abordar de manera directa. El presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, estuvo en su tierra natal, Cúcuta, donde entregó el resultado de su gestión como presidente del Congreso. El senador fue exaltado también por su labor durante varios años en pro de las necesidades de los colombianos. El presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, resaltó la importancia del nuevo régimen fronterizo, por lo que solicitó a la Cámara de Representantes que sea aprobado en los dos debates faltantes para convertirse en ley de la República. Es una ley que tiene dientes, que tiene instrumentos para mejorar en el mediano y largo plazo el modelo económico de la ciudad de Cúcuta, mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. Esperamos que en la Cámara de Representantes, en este segundo semestre del año, puedan darse los otros dos debates. El gobernador de Norte de Santander y los asistentes a la rendición de cuentas resaltaron la gestión del senador Cristo desde el Congreso de la República durante 16 años. Creo que la ley de víctimas es importante y fue un actor fundamental para que esta ley de víctimas fuera una ley a través de la que se hace el reconocimiento de nuestras víctimas en nuestro país. Cristo prometió continuar su trabajo para beneficio del Norte de Santander y para la paz de Colombia desde donde se encuentre. Pese a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para mejorar la seguridad en el puerto de Buenaventura, el problema persiste, así lo denuncian sus habitantes. Los bonaverenses piden al gobierno tomar medidas más fuertes que permitan acabar con el grave problema de inseguridad por el que atraviesa la región. El hecho de que sigan apareciendo personas desmembradas, eso es una evidencia de que la situación es grave. No estoy viendo, pongamos una seguridad efectiva y con ser que está militarizado. Sin embargo, para Ledy Torres, secretaria de Gobierno de Buenaventura, la situación ha mejorado para lo que estaba. Hoy ya estamos empezando a reaccionar, a darnos cuenta que este territorio es de paz y que por lo tanto no podemos permitir en nuestros barrios gente que venga a hacernos daño. La gente insiste que hace falta más compromiso por parte del Gobierno y que realmente se tomen medidas que garanticen la seguridad de los bonaverenses. Las medidas adoptadas en Bogotá con el aumento de las horas de rumba es el tema que hoy consultamos a los capitalinos. Con la más reciente prueba piloto que se realizó en Bogotá para determinar si es conveniente o no el incremento de rumba en la capital del país y con los más recientes hechos donde un conductor en estado de alicoramiento arrolló al motociclista en el barrio Tauzaquillo, quisimos preguntarle a los capitalinos si ve conveniente esta medida o no. Esto nos respondieron. Yo creo que va a ser mucho más vandalismo y si no más así fue en el Mundial que hubo mucha cosa, mucha pelea, mucha muerte, imagínese con rumba hasta las seis. Sí, ¿por qué no? Sí, pues la diversión, recreación y pues para los bares que ganan más, ¿no? Pues si a las dos de la mañana habían tantos atracos, tanta gente, pues a las cinco peor. No, porque pienso que eso va a contribuir a más disturbios. Estaría de acuerdo siempre y cuando hubiera una cultura contra la violencia. Estoy de acuerdo, pero de todas maneras es importante que en Bogotá haya más policía. No, mejor hasta las tres de la mañana, incluso si se puede quitar un poquito, súper mejor. ¿Por qué? Sí, para el incremento de alcohol, así evitamos más accidentes y todo que ocurren demasiados. A continuación, la respuesta de nuestros televidentes a la pregunta de la semana. A la pregunta, ¿qué valores le dejó la Selección Colombia? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba 25 Fénix, sentimiento de patria, unión, fraternidad, emoción de triunfo y orgullo de ser colombiano. ¡Viva Colombia! Arroba B Payares 2704, rectitud, buen trabajo personal y con el balón, trabajo en equipo, humildad, coraje y ganas de triunfo. Arroba Dalexamar, nos dio gran ejemplo de unión y trabajo en equipo. Participe en el sondeo semanal con la pregunta, ¿usted está de acuerdo con la extensión del horario de la rumba? Envíe sus respuestas con el hashtag NSNoticias. Ahora lo que dicen los senadores en la red. Arroba Arturo Yepes 2014, culminada labor en el Senado, continuaré trabajando por mi región desde la Cámara de Representantes. Gran compromiso con mis electores. Arroba Cristo Bustos, el conflicto me trajo hasta acá tras el asesinato de mi padre, pero lograr aprobar la ley de víctimas justificó estos 16 años en el Congreso. Arroba Roy Barreras, el desprendimiento y el desapego de los asuntos que te atan a la tierra te permite volar liviano y tranquilo. Arroba Mauricio Liscano, hoy en reunión de bancada con mi nuevo mejor amigo, quedan superadas todas las diferencias. Tiempo para ver los temas, para contar con nuestra directora Susana Lievano. Termina la legislatura 2010-2014. Aquí les tenemos el balance de las leyes más importantes de este periodo. Veamos qué se hizo en la presidencia de Armando Benedetti. Durante la presidencia de Juan Manuel Corzo, estas fueron las leyes. Se aprobó el marco jurídico para la paz. Fue sancionada la ley de vivienda gratis. Fue aprobado el estatuto al consumidor. El tercer año de esta legislatura, como presidente del senador, Roy Barrera sacó adelante las siguientes leyes. Se prorrogó la ley de justicia y paz. Se aprobó la reforma tributaria contra la desigualdad social. Se firmó el TLC con la Unión Europea. Se aprobó la ley de pensión familiar. Durante la presidencia del senador Juan Fernando Cristo, estos fueron los resultados. Ley que castiga a los conductores ebrios. Se aprobaron 5 billones para la reactivación del campo. Se promulgó el nuevo código penitenciario y carcelario. Se aprobó la ley de infraestructura. Para esta nueva legislatura, estos son otros temas que proponen los senadores. El proyecto también contra la corrupción. La silla vacía para quienes hacen mal manejo de los recursos públicos. Me parece que es un tema muy importante para nosotros. La tecnología de este gobierno se dejó cerca de 900 mil millones de pesos para proyectos de inversión, proyectos de tecnología, de competitividad, para que los jóvenes de las universidades tengan la posibilidad de ser más innovadores. El expresidente Álvaro Uribe estuvo en el Senado y cumplió con los requisitos médicos que exige la corporación. Aprovechamos para consultarlo y esto fue lo que nos dijo. Muchachos, voy a la asamblea, me da pena. ¿Cómo se puede hacer ir, los presidentes? El nuevo Congreso inicia con buenas noticias y un plan de modernización que agilizará el trabajo de todos. Iniciamos con la modernización y actualización del sistema integrado de seguridad que nos permitirá mejorar, optimizar las condiciones de seguridad en el Senado de la República. El jefe de recursos humanos del Senado aprovechó para hacer su balance. Sin duda, uno de los logros importantes en la división de recursos humanos del Senado de la República ha sido la implementación y puesta en marcha del CIGEP. El CIGEP es el sistema de información para la gestión del empleo público. La senadora Arleth Casado reconoció el trabajo de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios en un evento en el Congreso. Soy Azucena Liebano en NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Cuando usted se informa sobre la gestión legislativa, no solo fortalece la democracia, sino que estimula la transparencia. Conozca minuto a minuto lo que pasa en el Senado en las diferentes redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Senado Gofco y en Twitter, arroba Senado Gofco, Yair. Bien, muchas gracias a todos por estar con nosotros. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto.